Y el Ministerio Público niega que tenga secuestrado a los hermanos Buitrago o que exista una mala instrumentación en este caso. Abogados, analizan la situación en la que están envueltos los colombianos. Josefina Capellán está en directo ahora con nosotros para darnos detalles sobre el caso. Buenas noches, Josefina. Muchísimas gracias, buenas noches. Y es que una de las explicaciones con relación a todo lo que ha pasado con los hermanos Buitriago, que reenvían, que están en libertad, que vuelven y los apresan, es que hay algunas debilidades dentro del sistema judicial que ha aprovechado el narcotráfico para evadir responsabilidades. Para el procurador, el caso se resume en que estos hermanos son parte importante del narcotráfico y tienen que pagar por las acciones delictivas cometidas en el país. Yo tengo un compromiso como director del Ministerio Público de jugar el rol de luchar seriamente contra el narcotráfico y digan lo que digan y pase lo que pase y nosotros vamos a mantener esta actitud. Este jueves se supo que la embajadora de Colombia en República Dominicana, Mónica Castro, visitó a los hermanos colombianos Hoover y Ángel María Buitriago, presos en el centro correccional Najayo Hombres, en compañía de la consultora legal de la sede, Ani Castillo, para contactar la situación de los extranjeros. Y aunque sus abogados calificaron la detención como un secuestro, esto fue negado por el procurador. Nosotros pensamos que ese tipo de personas no pueden salir del país o no pueden lograr su libertad porque sus hechos son graves. Para el coordinador de la unidad de lavados de activos, el narcotráfico se aprovecha de las debilidades del sistema. Hoy en día el crimen organizado está burlando y está desafiando esas debilidades procesales que tenemos nosotros en nuestro ordenamiento jurídico y por lo tanto hay que corregirlo. Para profesionales del derecho, la acción fundamental del Ministerio Público es evitar que con el cambio de medida estos colombianos decidan salir del país. Dos colombianos que han sido arrestados con pasaportes falsos, que no tienen una identidad establecida, es obvio que tienen un gran peligro de fuga, es decir, de sustraerse de un proceso. Por lo cual yo estimo que no debieron ser libertados nunca. A los hermanos buitriagos se les vincula los 225 kilos de cocaína pura decomisados durante un allanamiento en una finca en la Comunidad La Rosa, en Sabanatoro. Esto es la provincia de San Cristóbal, propiedad de los apresados. Será este viernes a las 9 de la mañana cuando una corte de San Cristóbal conozca las medidas de coerción, no solamente a los hermanos buitriagos sino también a una tercera persona. Es una mujer que dicen estar vinculadas con estos hermanos colombianos. Es todo de mi parte, esto es Enfoque Final. Regreso con ustedes al Centro de Noticias. Gracias, Josefina Capellán. Buenas noches.